El trabajo, los inactivos, todo esto bajo la conducción y dirección, Javier Barbosa, Sonido Manhattan, El Internacional, Sonido Manhattan. Amigos míos, y compañeros de braco, por cierto, cuando se acompaña, no se les bienvenido, bienvenidos. ¡Iniciamos y que todo mundo se advierta! ¡Sí, señor! ¡Iniciamos al ritmo de Javier Sino Barbosa! ¡Vamos! ¡Agarra pareja! ¡Sí, señor! ¡Guau! 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 Yes, señor! ¡Sais, sa, 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 sa... ¡Un vino! ¡Bumbia! 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 ¿Qué haces? Llego mi gente, desde Rápiz a Poluca, ha nacido Chuchito, Virgen Paris Verde, en Vicky, en Visecita, en Chitani, de Genia, en la tarde, en la fe, en Guaro, en Chino, en Guaro, en Cuentavos, ¡Ah! Palma, que ni en el negro, que sabor, ¡Como tú en la vecina! ¡Sí, señor! Aquí iniciamos, aquí arrancamos, ¡Azul, rey de los cañones! ¡Arra! ¡Qué bonito! ¡Así iniciamos, a través de las cámaras, ¡y la flexibilidad! ¡Cielo! ¡Sabor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡¿Qué es eso?! ¡Pa' que baile los dos! ¡Pa' que baile! ¡Pa' que goce! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bolsa, Rosalto! ¡Sueves, suave, suave! ¡No te salen! ¡Mira cómo se llama! ¡Escrañame! ¡Vame el bolsa, Vicky! ¡Otra, Miricky! ¡Ven a ganar los cumpleaños! ¡Sabor! ¡Comeo, manito! ¡Suave, suave, suave! El famoso pirata, pandíos y abacacen ¡Es Asbra! Sabor Oye como se llama Cumbia, cumbia, cumbia Suave, suave, suave Así iniciamos, así arrancamos Oye pensados, vienes a venir Ya se lo apelaron Ya estamos aquí Vienen panchitos, locos, en macro Grifo, en lumas, en carro Vienen pan al chino En tuchis, en pao, en la calle Vineña, en men, en menis, ahora ¡Fuelvo! Sabor, sabor Llego el chavalote, José Cocón Y la chacala Para Javi y el mocho Jumbenos, buenos mayos negros Sabor Cinegrado ¡Fuelvo! 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 Así iniciamos, así arrancamos ¡Fuelvo! 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 Así iniciamos, fanciendo renegado con los ojos galolesos Gabayo, el chido, la voz, el chido, el boqui, el chillón, el ris, el fere ¡Ahora! ¡Jata! ¡Vamos a bailar! ¡Jata! ¡Mira qué sabrosos! ¡Qué bailes! ¡Los novios! ¡Vámonos! ¡Víganos! ¡Jata! ¡Jolitos! ¡Sabrosos! ¡Para Cruzitos! ¡Eres sabrosos! ¡Y yo! ¡Joder! ¡En la noche! ¡El famoso Gucci! ¡La de Naco Puebla! ¡En todas las pancasas! ¡Siempre pancasas! ¡Siempre pancasas! ¡Siempre los primeros! ¡Samosos! ¡Samosos! ¡Es eso! ¡Que bailen los novios! ¡Que bailen los novios! ¡Vámonos! ¡Mi compañero! ¡Marín! ¡Sí, señor! ¡Samosos! ¡Samosos! ¡Bonitos! ¡Samosos! ¡Poque Subiría! ¡Poqueñor! ¡Dos pumbachitos! ¡Acaban de llegar! ¡Poque mancanta! ¡Se viene a reportar! ¡Sí, señor! ¡Puro pelo! ¡Puro pucatero! ¡Onda el dama ha silenciado! Llegó la banda Y los apocalipsis Los guerreros de forma En Chávez, Fontana y Mena El famoso cabrón Tiene camioncitos, Marronza Los dedos que llegan Los amiguitos de San Marxito Hoy presentes El colchino muñeco Aña Borrago El cutis, mozón El pesa, uno caberceo Uno caberceo Uno caberceo Cielo ¡Sabor! Dos patoy Vigo de febrero Dos muñecos De las cinco de mayo Y cuchis De las de lazo Botas Tiene su pequeña Y viana Suave ¡Gobbice! Mira ni luz ¡Sexingrata! ¡Señor Bajatera! De Anita La Jessy ¡Viene mini guapa! ¡Viene mini guapa! Oye dices Lo somos de aquí Mucho menos de allá Y de los senos ayer Y de los senos ayer ¡Venimos a apoyar! En cuanto Pequena Bonchita Para Somos Santi En seco Huerta Para Héctor Alina Samantha Allí en New York Sintas Bajateros Sí señor Sabor Parso y dos dicimos 83 Miguel Martínez Y Mendy Luna Mimi Guatepexi Oye Manhattan ¡Hermoso jefecito! ¡Mira cómo se llama! ¡San, san, san! ¡Jobritos! ¡Samosos! ¡Vente a San Jiquito! ¡A San Juanjo jefecito! ¡Mardosa, Joaquín, Mejado, Pechino! ¡Uno a las tibitas y las ganas! ¡Jobre! ¡Vente a San Jiquito! ¡Mardosa, Joaquín, Mejado, Pechino! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡Vente a San Jiquito! ¡Samosos! ¡Aquí de San Juanjo! ¡Aquí arrancamos! ¡Dísese! ¡Amigos míos vamos iniciando buena noche!